Y el sembrito machín, hombre! Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Y ahora llene mi lupita, ahora llene mi lupita, felicidad de su celeste. La que la quiere bailar, 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 la que la quiere bailar. ¡Solverde! ¡Solverde! ¡A ver, ¿dónde están las mujeres? ¡Solverde! 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 ¡Salud a todas las mujeres que están sentadas por allá! ¡Salud a todas las mujeres! ¡Tómanes! ¡Tómanes! ¡A ver, tómale, compadre! ¡Tómale, barri! ¡Salud, salud! ¡Mucha! ¡Uno, dos, tres, tomando a negro! ¡Moray! ¡Malgarribe! ¡Falesto, barribe! ¡Malgarribe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!